Huelcha Hídrica El agua que vemos al realizar nuestras actividades todos los días solo es el 4% del agua que realmente utilizamos. El 96% del agua que consumimos no lavemos, pero se usó en el proceso de producción. Para fabricar un microchip que pese 2 gramos, se necesitan 32 litros de agua. Esa es su huella hídrica. Esto equivale a un garrafón y medio. Deja huella, ayudando a reducirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!